La mayoría de los medios está en poder de hombres de negocios, no está en poder de periodistas, las televisoras, las estaciones de radio, los periódicos, en manos de empresarios. Entonces, ¿para qué utilizan los medios? Para proteger sus intereses. A ver, díganme, ¿cuántos medios de información en México son de periodistas? Que no sólo tienen ese negocio o que ese negocio o esa empresa no es la principal, esa es la que le ayuda para que puedan prosperar otras empresas del mismo corporativo. ¿Cuáles son las otras empresas? Pues todos los dueños de información, tienen compañías constructoras que recibían contratos millonarios, todos los dueños de medios de comunicación o la mayoría de estos a los que me refiero, eran proveedores del gobierno, vendían hasta medicinas. Gracias. Gracias. Gracias.